Como la nueva temporada de los Simpsons ha regresado y con dos episodios que nos dieron algunos buenos momentos, entre esos un supuesto final muy noventero con todos los personajes despidiéndose. Bart cumpliendo 11 años, Lisa entrando a jail, el señor Burns por fin muriendo y heredando toda su fortuna, y bueno, también vimos regresar al verdadero Skinner y no tener a Armando Barreda. El segundo episodio volvió a traer nostalgia, un episodio muy bopatiño con una nueva esposa y ahora ha cambiado. De hecho prometió junto a Mel tener una futura cena con Krusty para limar las perezas, pero de inicio, en un intro bastante peculiar tuvimos lo que hoy en día está en boca de todos para la belleza. Y no, no estamos hablando de la supuesta sustancia, sino de los Sempik. Y no fue lo único, los delfines están ahí brincando como locos porque las frases de TikTok no dejaron ni a los Simpsons. Así que para esperar la tan aclamada casita del horror con dos especiales de temporada como lo hizo la temporada 34, rankearemos en esta ocasión los 5 episodios que no aportaron nada a esta temporada 27 y parecieron extremo relleno, además de pasar sin pena ni gloria. En quinto lugar, dejamos el episodio 2 cuando Homero está fascinado por encontrar el mejor ahumador para barbacoa y en un intento para ganar un concurso para que el episodio fluyera misteriosamente fue robado. En este episodio que se llama Siguiendo la pista To comienza con el director Skinner proyectando la película de Dr. Doolittle en la escuela porque es la que más le agrada, los niños se dan cuenta que es una película vieja y larga, su duración es de 152 minutos, lo que saben que les aburrirá y hasta Nelson trata de salir del auditorio. Cuando la película termina y Nelson se da cuenta de un mal olor cerca de él, termina siendo Bart pero él lo niega. Si no es la película, es Bart. Ahí Lisa también resulta que apesta. Las niñas no huelen. Lo siento niña, pero sí. Y los niños terminan burlándose de ellos llamándolos apesto Simpson. Los niños pueden ser tan crueles. Incluso se lo hacen a Homero en su trabajo. Ni siquiera es mi apellido. Ya en casa todos se preguntan el por qué huelen mal. Marsh quiere saber lo que provoca su mal olor. Bajando al sótano, ella les enseña que es la lavadora la que resulta tener ese mal olor. Buscando el dinero que ha estado ahorrando para comprarse un especiero. Siendo la pequeña bóveda el indestructible Bender. De hecho hay un episodio de los Simpson que lo explica. Cosas viejas de Navidad. Pero bueno, ahí Marsh les dice que ocupen el dinero para una lavadora nueva. Mientras la familia usa la ropa de lático. Homero va a la tienda para comprar la lavadora. Sin embargo, algo distrae su atención. Específicamente un olor delicioso. Que resulta ser un puesto de carne ahumada. ¿Un puesto de parrilladas? El viejo que la vende le da una prueba a Homero. Y pues la verdad queda súper encantado con ese gran sabor. Oh, chamuscada y jugosa. Por lo que el vendedor le cuesta que su ahumador se llama el panal. Y que lo ha tenido como herencia familiar. Que lo que le da ese peculiar sabor a la carne. Es que el panal jamás ha sido limpiado. Y aún conserva la grasa de parrilladas anteriores. Esto le interesa bastante a Homero. Y como ve muy interesado a Homero por el panal decide vendérselo. Pero Homero le menciona que él fue a comprar una lavadora. Y si llega con otra cosa, su esposa se va a molestar. Pero conocemos las decisiones de Homero. Así que llega a la casa con el ahumador. No es una parrilla. Marsh por supuesto se molesta. Porque la familia va a seguir apestando por esta decisión tan egoísta. Dejándolo solo, vemos el fantasma del viejo al mero estilo de Mofasa. Por cierto, estoy muerto. Más tarde, Marsh está en el ático buscando más ropa. Pero el mismo olor que distrajo Homero, ahora la distrae a ella. Y es que está en el patio. Y Homero les prepara carne a los niños. Para que entiendan la razón de por qué compró el panal. Y todos quedan encantados con el sabor. Incluso Marsh que al inicio no quería probar la carne. Pero cuando se deprueba un poco. Gracias es increíble sabor. Lo perdona y lo entiende. Ya en la noche, el olor del panal atrae a todo el vecindario a la casa de los Simpsons. Y todos llevan algo para acompañar la carne. Aquí tienes ensalada de col para acompañar. Se llama Carl's Love. Después de una semana, los Simpsons se vuelven verdaderamente populares. Tanto que un chef famoso de una cadena de comida. ¡Oh! Es Scottie Boom. El célebre chef de la cadena de comida. Invita a Homero a competir a su programa de cocina. Y él acepta. Y todos le dan sus ánimos y apoyo por supuesto. Y es que la competencia se llevará a cabo en el festival de parrilladas de la ciudad. Por lo que Homero comienza a preparar su carne para el concurso. Pero pues el ahumador ya fue robado. ¡Ay no! Lo que pone a Homero muy triste y derrotado. Porque no ve esperanzas en que recupere el panal. Y mucho menos una noche antes de la competencia. Yo no te daría esperanzas. Por lo que Bart le dice que ya lo supere. Hasta le dice que vaya a embriagarse para que reaccione. Pero Homero por primera vez no quiere hacerlo. No, no quiero. Más tarde, Bart va con su hermana para pedirle ayuda en rastrear ese ahumador. Y comienzan a buscar pistas. Dándose cuenta que alguien distrajo al perro. ¿Y si alguien le dio esto al perro para que lo lamiera en lugar de ladrar mientras se llevaba el ahumador? Ahí, Marsh trata de animar a Homero para que se concentre en ganarle al chef. Pero Homero sigue igual de deprimido. Mientras con los pequeños van a la tienda donde solo venden esa crema. Es cuida, sé cómo hablar con estas personas. Y Bart convence a su manera al encargado de la tienda para que le diga quién se la había comprado. ¡Vinos! 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 ¡Me llaro! Mostrándoles las grabaciones de la cámara. Y al revisarlas ven que Nelson fue quien la compró. Por lo que ellos van a hablar con él para saber quién le había pedido que lo hiciera. Y nervioso, huye de ellos al basurero. Pero para su buena suerte, ellos alcanzan a seguir a Nelson y miran que está reuniéndose con alguien. Ahí vemos que Nelson le da el ahumador a alguien que no se ve realmente a simple vista. Solamente se deja visto el panal. Por lo que Lisa y Bart aprovechan para poder recuperarlo. Pero al intentarlo, terminan subiéndolo a una camioneta de un hombre misterioso. Y ahora ellos se suman a la depresión de Homero por no poder recuperar el panal. Ahí, Marsh los obliga a levantarse porque saldrán en televisión, pero ninguno tiene ánimos. Obligándolos a subir al auto para llevarlos al festival de la parrillada. Diciéndoles que se encargará de ganar gracias a la ayuda de un viejo amigo. Y cuando la competencia comienza, el chef está sumamente confiado en que ganará. Mientras que Homero y sus hijos siguen derrotados y con los ánimos de rendirse. Excepto Marsh, que ya tiene preparada su carne. ¿Ganar en esta comilona? Claro que sí. Homero. Pero el juez, cuando parece que le va a dar el premio. La verdad es que lo único que hace es vomitar esa carne porque Marsh le puso demasiadas especias. Y ahora es ella quien se une a la depresión de la familia. Por otro lado, vemos a Scotty Boom que muestra su carne. Pero el conductor le llama la atención a unas marcas como el panal. Ahí, Bart lo escucha y lo confronta para decir que él fue quien robó su amador. Pero pues Scotty dice que la cocinó con su propia parrilla. Sin embargo, las marcas no concuerdan con las de la carne y terminan expulsando a Scotty Boom del programa. Por lo que los Simpsons ganan en automático. Al parecer, quienes ganaron la comilona son los Simpsons. Pero de todas formas, aún falta resolver el paradero del panal. Por lo que Bart y Lisa reconocen un ringtone de cuando estaban en el basurero. Persiguiendo a un chico que al momento de detenerlo, descubren que es el hijo de Boom. El pie de batata más grande del mundo. Un niño. Él les menciona que hizo todo esto porque nunca ve a su papá y quiere pasar más tiempo con él. Supe que papá vendría a su ciudad, así que lo contraté para que robara su ahumador. Reencontrándose ambos, Scotty le dice que le hubiera gustado que le contara cómo se sentía y terminan perdonándose. ¿Dónde está el panal? Lo que resulta bueno porque pues ahora sí Homero va a recuperar su panal, lo que lo pone muy feliz al ver a ese viejo ahumador. Y agradece a sus hijos por no rendirse. La parrillada es la familia, los cortes baratos que nadie quiere. Finalmente, Marsh termina cambiándole el panal a Nelson por una lavadora, lo que al parecer provoca todo un evento apocalíptico. En cuarto lugar, Lisa vuelve a tener intenciones de dejar a su familia de lado siendo una niña. Y para sobresalir, utilizará a una leyenda de Broadway que intenta adoptarla. Pero no es como si esto no ya lo hubiéramos visto en repetidas ocasiones. Todo inicia con un musical estilo Broadway entre Homero, Mowlen y Lisa. Contando sobre la noche de póker que van a tener en la taberna, mientras Lisa cuenta de la audición a la que van a mandarla para entrar a un campamento de bandas. Homero va al bar de Mow, pero antes de salir, Marsh le pide que por favor no vaya a perder sus ahorros. Y él está confiado en que no va a perder. Lisa también lo detiene, pero no solo para darle un abrazo. Ahí ella le cuenta a su papá sobre el campamento de bandas, al cual ya fue aceptada. Sin embargo, este es muy caro, así que le pide que gane para que le pueda pagar su estadía. Homero vuelve a decir que no se preocupen porque él va a ganar. Pero esta vez lo menciona porque lleva puesta su camiseta de la suerte. Ya en la taberna de Mow, hay una nueva jugadora en la mesa y Homero pregunta quién es ella. Mow la presenta como la estrella de Broadway llamada Lainey Fontaine. Y ella menciona que está ahí porque está saliendo con Mow. El juego avanza y todos están concentrados a su manera. Excepto Lainey que está aprendiendo a jugar con un audio. Homero se emociona y que obtiene una buena mano como para poder ganar el juego. De hecho, hasta nos muestran una conversación entre las emociones de Homero al muy estilo de Intensa Mente. ¿Cuándo se iría al demonio? Eso sí que sería terrible. La peor parodia. Homero, confiado de su juego, cree que ya se llevó todo. Pero Lainey apuesta su premio Oscar porque ella tiene una muchísimo mejor mano que Homero. Y pues bueno, pierde 5 mil dólares que era todo lo que tenía. Homero, querido pozo, te debe 5 mil. Homero, posdata, te debe, significa te debo. Regresando a su casa triste y a escondidas para que Marge no lo regañe de que perdió el dinero. Marge pues sí se despierta y le pregunta cuánto dinero había perdido. Y mientras Marge está sufriendo, Bart le va a contar a Lisa en tono de burla que eso significaba que no va a ir a su campamento. Homero va a la taberna a pedirles ayuda a sus amigos para convencer a Lainey de que se apiade de él. Pero todos le sugieren que le invite a cenar a su casa para que vea lo miserable que es. Porque cualquiera se compadecería de él. Lainey va a la casa de los Simpsons y comienza a contar su vida en el teatro. Ahí, Lisa es quien se muestra más emocionada sobre todo esto. Por lo que le pide que cante para la familia, mientras ella la acompaña con su saxofón. Dejando completamente impresionada a Lainey de lo talentosa que es. Ahí, ella le dice a Marge que les perdona toda la deuda solo si deja que su hija se vaya con ella de gira por un mes. Argo, no quiero volver a verte. Déjame explicar. Molestando a Marge que la corre de su casa ya que no va a dejar que Lisa se vaya con ella. Pero Lainey ve mucho potencial en Lisa como para convertirse en una estrella. Ahí, Lisa trata de convencer a su mamá para que la deje ir. Y como Marge la ve bastante entusiasmada, pues aunque no está convencida del todo, deja que ella se vaya. Por lo que Lisa y Lainey se dirigen a Nueva York, pero antes se detienen en un hotel. Todos los consejos que te puedan dar resultarán erróneos. Llegando al teatro, ella le presenta a su director del espectáculo. Oh, 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 yo quería una audición, no un recital. Aceptada. En la casa de los Simpson, Bart le ayuda a su mamá con la computadora para poder hablar con Lisa. Marge se desespera un poco de que su hija aún no la llame. Y Bart, cansado de la actitud de su mamá, le comienza a meter ideas como que Lisa está en fiestas hasta tarde y que probablemente se esté drogando. Lisa llama a su mamá escuchándose algo ronca, lo que le preocupa más a Marge, pero ella le dice que es por los ensayos y segundos después se le compone. Dura muy poco la llamada porque pues va a seguir ensayando con la banda y Marge le dice a su hijo que hagan las maletas para poder recuperar a su hermana. Vamos muy seguido. Lainey le muestra a Lisa el teatro en el que van a tocar. Ella no puede creer que va a tocar en un lugar tan grande, lo que la pone muy nerviosa. Mira, ya tengo mi boleto. La familia se queda varada cerca de un pueblo mish y va a pedir ayuda a una casa que está ahí. Resulta que es de un primo de Flanders y a Homero le cae muy bien porque para su primo, Ned es una vergüenza por cómo vive. Oh, cómo ha avergonzado a la familia con su bello sobre labio y dos matrimonios. En el ensayo de la presentación, Lainey parece estar algo nerviosa, incluso tiene un pequeño conflicto con su director. Llegando la noche de la presentación y Lainey no parece tener los ánimos para presentarse, Mow le lleva flores al camerino y la trata de animar un poco muy a su manera. Pero si cometes un error, puedo disparar mi arma. A punto de abrirse el telón, ella aún muestra nervios y Lisa le da los ánimos con unos cuantos carteles. Pero el director le menciona que esa es la letra de su canción, saliendo más segura solo de ver a Mow. Y la presentación de hecho resulta bien. Los Simpsons llegan al teatro, pero al tratar de entrar, les dicen que los boletos están agotados. Por lo que Homero habla con él de los boletos y lo convence de dejarlos entrar. Se interesa. Marsh entra al teatro con el propósito de recuperar a su hija, pero en ese momento ve lo talentosa que es y hasta le emociona. Cuando la presentación termina, Marsh al ver a su hija que está disfrutando de todo y le va muy bien, le dice triste a Lainey que su hija puede seguirse yendo de gira con ella. Pero Lainey se compadece de Marsh y le dice a Lisa que ya no puede trabajar con ella porque es una roba escenas. ¿Por qué la gente ovacionó más a Lisa que a ella? Esto la pone muy triste que se va con Marsh diciéndole que quiere regresar a casa. Pero pues de todas formas esto se iba a terminar porque el espectáculo de Lainey es cancelado. Pero Mau le dice que aún lo tiene a él, terminando el episodio con ellos dos juntos recorriendo Nueva York. Y nos dan un final no esencial en el que Homero lleva al primo de Flanders para que lo vayan a molestar del como vive. Pero esto solo le hizo ver a Flanders que está orgulloso y ahora quiere más a Homero por hacerle eso, quedando atrapado en un flandwich de abrazos. En tercer lugar, el protagonismo lo tendrá Bart y Lisa cuando accidentalmente le dan asilo a una Homeless al mismo tiempo que Homero intenta rescatar a Copo de Nieve. Un episodio que si bien no fue el mejor rankeado de la temporada, dejó un gran mensaje para ayudar a las personas. La mujer que moría de tristeza. Y todo comienza con Marsh preparando el desayuno, dándose cuenta de que hay una loseta suelta y que tendrá que llamar a un albañil. ¿Por qué lo dices así, con una pausa en medio? A Homero no le agrada la pronunciación de Marsh, ya que suena a que cree que él no puede cambiar una loseta. Y como Marsh sabe que en realidad no va a poder hacerlo, insiste en que lo deje y llame a un experto. Pero Homero sigue de necio, solicitando la ayuda de Lisa. ¿Tienes idea de cómo reemplazar una loseta? Aquí hay un videotutorial sobre cómo hacerlo. No sé si necesito que... Por otro lado, Bart está en una competencia de trineos, dándose cuenta que todos avanzan más y él no puede por el miedo de Mildhouse. Ganando velocidad... No puedo morir ahora, ya hice mi tarea. Su trineo se va a otro camino arrollando el carrito de una indigente. En casa, Homero ha logrado cambiar la loseta y todo parece resultar bien, hasta que se da cuenta que dejó encerrado al gato debajo de la casa. No, no, no. Y ahora tiene que volver a abrir todo. Estúpido gato genio. Marsh sospecha de que Homero no pudo hacer eso. Sin embargo, Homero le menciona que está quitando todo porque no solo hará la loseta, sino que reparará más cosas. Afuera, Bart, al sentirse mal con Heri, por lo del carrito, la deja dormir en su armario. Y supongo que dormiré en el closet. ¡Ay, por Dios! Él le dice que no se debe de poner tan cómoda, aunque ella, para pagar la ayuda, le dará un dólar por día. Sí, soy dueño de un tugurio. Y con plata, Bart se siente el niño más rico y obviamente lo iba a disfrutar demasiado. Propinas. Lo que no sabe es que Lisa se da cuenta de esto y sospecha cómo es que su hermano está obteniendo el dinero. Al día siguiente, Homero va a sacar al gato, pero ahora no está en el mismo sitio, sino que se movió al techo. Y mientras busca por toda la casa, ve a Lisa hurgando en la habitación de Bart, pues sospecha de dónde está sacando el dinero. Y es que Hedy está tocando en la feria para ganarse un poco de plata. Me debes tres semanas de renta atrasada. Llegando Lisa, quien cree que él está explotándola. Ahí, Bart le dice que si le cuenta a su mamá, la volverán a echar a la calle. Hedy le reclama a Lisa porque puede perder su nuevo hogar, pidiéndole que se vaya, pues cantará para poder seguir viviendo. Y empieza con una melodiosa canción folclórica de los apalaches. Contándoles que ella vivía cerca de una aldea de ellos. Y solo por el interés de la música, Lisa le dice que se puede quedar en su habitación y a comparación de Bart, ella no va a cobrarle. En casa, le cuenta a Lisa que aprendió de música gracias a su padre. De hecho, Lisa tiene unos cuantos LPs de ese hombre, insistiendo que la música la lleva en la sangre. Por lo que Lisa le dice a Hedy que tenga una carrera musical llevando su grabación con el maestro de música para que le ayude a tener un concierto en Springfield. Y como lo ha conseguido, le lleva un gran vestido para que no siga usando uno de los suyos. Ahí, Bart le dice que tenga cuidado con ella porque puede abandonarla y romperle el corazón, como ya lo han hecho anteriores personajes. Por otro lado, Homero sigue haciendo agujeros para poder sacar al gato. Y cuando logra sacarlo, el que se quede encerrado es el perro. Hedy va a un programa de radio para promocionar su concierto, mencionando ahí unas cuantas adicciones nada legales que tiene. Y usted, dígame, ¿tiene un tín? Si lo tiene, no tiene que decir que sí, solo parpadee. Regresando a casa. Por favor, tranquilízame porque estoy asustada. Bart le cuenta a su mamá que Lisa estuvo dándole hogar a una indigente. Lisa esconde una peligrosa adicta a leer en su clóset. ¡Ah! ¡Tú también la estuviste escondiendo en tu clóset! Pero todo se interrumpe cuando Homero cae del techo. ¿Este es lo que pasa en la casa? Y Marsh le dice que ella ya sabía lo del gato y el perro encargándose nuevamente de todo. Ya todo más estable y esperando a que Hedy regrese para su concierto, Bart le dice a Homero que ya tiene un olor a radiador. Y solo hay una persona en Springfield con ese olor en particular. Y en efecto, ahí estaba con Kletus, tirada, ebria y algo agresiva. Ahora vamos, levántate. ¿Qué pasa, Levan? Porque no quiere que se la lleven, apuntándolo a Homero con una escopeta. Mañana iré a la iglesia, ¿le disparas al otro? En tanto, en el concierto, Lisa tiene que ganar tiempo entreteniendo al público, que la verdad se aburre solo de escucharla, llegando a Hedy justo al final. Se han ido y yo jamás, jamás te voy a perdonar. Decepcionando aún más a Lisa. Y para ganarse su perdón, ella comienza a cantar. Y bueno, Lisa no iba a quedarse con el enojo mucho tiempo. Bien, puedes dormir en nuestro sofá. Oh, gracias. De hecho, hasta le ofrece su sillón para que se quede a dormir. Culminando el episodio en rehabilitación con varios otros que tienen sus propios demonios. Es más, Moe está al tanto de cada uno, dándoles un poco de su propio veneno. Oh, este lugar es más sucio que el túnel. En segundo lugar, los Simpsons vuelven a viajar y esta vez fue a París. Metiéndose Homero en severos problemas, un episodio que ya hemos visto muchas veces. Una trama bastante reciclada. Al mensajero con amor. En el amanecer de los tiempos, justo en el invento de la maternidad. La familia Simpson vive las mismas monotonías desde el inicio de los tiempos. Bart y Lisa pelean, Maggie haciendo pinturas rupestres y bueno, Homero en una mullida y cálida hamaca. 50.000 años después, la verdad es que las cosas no han cambiado del todo. Por esto, Marsh le pide ayuda a Homero ya que no puede hacer ella todo. Sí, para asegurarme de que las haga. Regaño, regaño, regaño. Exigiendo que en familia recojan y regresen cosas que ya no necesitan. Encontrando un pequeño cochecito, aplicando Homero la regla de que si lo encuentras, es tuyo. Ay, desde que viste ladrones de tumbas en History Channel, contigo ahora todo es ahora es mío, ahora es mío. Y bueno, siendo la temporada 27 y perteneciendo a Disney, Homero tiene que cantar, otra vez. Un gordito que en un auto va... Yendo a la taberna de Mo para beber y tener una gasolina más económica. Ah, tengo algo que funciona muy bien como gasolina. Dove. Llegando en la noche, dándoles regalos a los niños, juguetes y naranjas. ¿Sabes? Hay algo que es increíble en ti, papá. Todo es una aventura. Feliz va con Marsh a la habitación para decirle lo buen día que tuvo con su cochecito. Dándose cuenta que ella en realidad no es nada feliz, pues su vida es monótona, poniéndose incluso a llorar. Bajando a la sala, pidiendo un milagro e encontrándose a Jay Leno. ¡JAY LENO! Hola. Que solo quiere comprar el clásico Morgan, dándole bastantes billetes. Así que va con Marsh para prolongar su matrimonio, proponiéndole hacer el viaje de sus vidas. Aunque Jay regresa para pedirle el dinero de vuelta. Oye, ¿aún tienes ese dinero que pedí por el auto? Sí, seguro. Bueno, devuélvemelo. Pero no puede regresarle el auto, porque al intentar registrarlo, la policía se lo confiscó, ya que Homero no era el dueño legítimo. Un gordito que en un auto va, busca el bar que más cerca está. Esto no lo escucha Marsh, que le dice que ya decidió a dónde quiere ir y es a París. Angustiado, va a la agencia para pedir ayuda de llevar a su familia, pues no tiene ni un dólar. Dándole la opción de ser un mensajero. Pues la mafia podría pagarle prácticamente todo, siempre y cuando no vea el interior del paquete. Sí, por Marsh haré el sacrificio supremo de no hacer ninguna cosa. Llegan al aeropuerto y ya con su misión por delante. ¿Cuál paquete? ¿El paquete que va a entregar? Oh. Marsh está muy feliz, pues toda la familia está viajando a Europa. Y mientras ella se va, Homero se cuestiona en saber si hay algo importante dentro del maletín. Y como la curiosidad le gana, ve que dentro hay una serpiente color azul. Bien. Lo primero, tengo que averiguar si puede respirar allí. Callando a Lisa para que nadie se dé cuenta. Ahí ella busca en internet el tipo de serpiente que es. Oye, es una especie muy rara y en peligro de extinción. Así que Homero le dice que todo esto lo hizo por Marsh, pero Lisa le pide que no le hagan daño a la serpiente. Llegando a París, mientras Marsh va a pedir un taxi. Taxi, taxi. Homero se encuentra con dos tipos que le entregan el dinero, diciéndole que no se preocupe por el maletín, porque lo que contiene va a ser muy feliz. Como cinturón y la cintura de una mujer bien vestida. Lanzando el paquete para salvarla y camuflarse para no ser encontrados. Más tarde, van a Notre Dame. Son de cuando las religiones todavía sabían cómo asustarte. Aunque Marsh ahora ya ha anotado el maletín. Advirtiéndole a Homero que no quiere un viaje como los que han tenido en el pasado, esta vez quiere algo memorable. Tan es así que vemos la casita de la película de O por los cielos. Llenos de deliciosas ratas. Mientras en el café, solo Bart, Maggie y Marsh disfrutan de unos aperitivos. Entre esos paté. Pero Marsh quiere comerlo antes de que llegue Lisa, pues todo ahí es hecho con crueldad animal. Llejo gallo que fue pateado hasta morir frente a su esposa e hijos muy bueno. Y por todo eso, le pide a Bart que deseche el paté en un callejón donde hay bastantes ojos mirando. Cinco modelos que están ahí por el Fashion Week. Modelos hambrientas. Bueno, no hay una mujer hermosa que no sea digna de una broma. En el metro, Homero y Lisa van para intentar comprar un boleto de regreso, pero tienen demasiados problemas. ¡Cállate, cállate! Pero por otro lado, está la pasarela y Bart ya anda haciendo de las suyas. ¡Ven, flaquita, flaquita! ¡Flaquita, flaquita! Con Homero y Lisa intentan liberar la serpiente, pero ella ya no se mueve y se tardan tanto que los compradores los encuentran. Pues saben que el jardín es demasiado llamativo para los turistas. Ahí le dicen a Lisa que sí, que usan a los animales, pero los matan de forma más humanitaria. Mostrando a los cocodrilos que futuramente serán unas Birkin. Y mientras ellos explican, Homero y Lisa huyen al estilo de Marco Polo. ¡Marco! ¡Polo! Digo, Marco! ¡Polo! Caminando la calle Lumbard, la calle del jazz. Pero Homero no tiene muchas ganas de ir. Y es que al hacerlo es beber el vino y de hecho Lisa está en la edad para hacerlo. Es más, hasta tiene una buena experiencia poniéndose a tocar en el club. Y más noche a la luz de la torre Eiffel. Pasando el arco del triunfo y llegando a la tumba de Jim, convirtiéndose en arte de puntillismo. Homero y Marge tienen la mejor noche, pero él le confiesa lo que hay dentro y es la serpiente. He estado transportando a esta serpiente todo el viaje. Volviendo a oír de los compradores. Llegando a su hotel, la policía interroga a ambos, pues Bart ha molestado a las modelos. Lisa ha tocado en el club y los tipos se alegan que Homero les ha robado. Está bien, no corran. Ponle las esposas al doctor. Esposándolo, yendo toda la policía para buscar en la habitación. Hasta llevan a los perros parisinos unos tiernos perritos. Y ya, una vez libre, Homero confiesa que su familia se desmoronaba. Como su unión europea. Pero con solo unos días en su maravilloso país, ahora estamos mejor que nunca. Pero al estar en París, todo ha mejorado. Y bueno, la serpiente estaba escondida en el cabello de Marsh y ahora es feliz. Regresando a Springfield, Homero les da regalos a sus amigos, justo como se hacía en la antigüedad. Hasta Matt Groening está ahí. Y en primer lugar, el día que Homero se vuelve un maestro en el arte de la improvisación. También veremos en el episodio unos problemitas que van a tener Bart y Marsh. Porque él no considera que sea una madre con buenas habilidades. Otro episodio que intentó, por muchas maneras, reconstruir a la familia. Improvisado. Todo inicia en la estación de policía. Gorgory está pensando en qué regalarle a Rafa para su cumpleaños. Porque cualquier cosa que pueda tomar de ahí sería sumamente peligroso. Rafa se mataría con esto en dos segundos. Y de algún modo sería mi culpa. Viendo unos cuantos cientos de miles de dólares confiscados. ¿Qué podría usar para darle el mejor cumpleaños? Ya en ese día, Bart y Lisa quedan verdaderamente asombrados por la casita del árbol. Pues está bastante bien equipada. La casita de los horrores. ¡Guau! El número de septiembre. Viendo Bart desde lo más alto su casita que ya se va desmoronando. Causándole verdadera envidia. Y como es observado por Nelson, este también se burla de él. En casa, Homero se prepara para dar su discurso anual en el trabajo. Sintiéndose confiado porque cada año lo ha hecho. Y siempre comenzaba burlándose de la abuela de Lenny. Pero este año de verdad no va a poder hacer. ¡Con vida artificial! Esto pone nervioso Homero, quien se preocupa porque no es muy hábil para hablar en público. ¡Ay no! Afuera, Marsh ve a Bart derribar su casita del árbol. Diciéndole que la suya es una basura. Porque la de Rafa es mil veces mejor. Ahí ella le cuenta el gran esfuerzo que hizo Homero para construirla. Pero que le ayudará a construir una mejor casita. Ya en la planta nuclear, el señor Burns una vez que termina el discurso para dar la apertura al de Homero. Amplificador de pisadas. Volumen. Este apenas puede porque está sumamente nervioso. Comenzando a sudar y tartamudear lo que le causa que comiencen a buchearlo. Me da mucha pena el pobre hombre. ¡Boo! Teniendo un ataque de pánico frente a todos. Llamando a los perros de terapia para que lo estabilicen y luego soltará a los perros para darle su merecido. ¡Fue un buen seminario este año! Regresando a casa, Lisa le pregunta a Homero sobre su discurso, pero él aún sigue muy afectado. ¡Gotea, gotea, fracasado, gotea, gotea, fracasado, gotea, gotea! Llegando Marsh a la que tampoco le quiere responder. ¿Cuál es tu problema, idiota? Como lo ve muy decaído, lo lleva a un club de comedia improvisada. Homero, ahuyentarás tu tristeza, carcajadas. Este funciona gracias al público, pues les dan a los presentadores relaciones, lugares y objetos para que puedan dar el show. Y Homero da a su pobre situación. Al ver esto, él cree que el club puede ayudarle. Y de hecho sí pueden, pero va a costarle. 500 dólares por las primeras 8 clases. Es bastante costoso. Al día siguiente, Homero va con Lenny y Carl a la clase de improvisación. Actuando Homero bastante bien, justo como le habían dicho, regresándole un poco su confianza. Cámara de besos. Por otra parte, en el jardín, Marsh está arreglando la casita del árbol. Sin embargo, le mencionan que debe de tener un permiso para construir. Y ella les dice que lo va a tener muy pronto. ¡Descuide, descuide! ¡Lo voy a arreglar! Con Homero y los demás de la clase, se van a presentar en la taberna de Moe. Siendo acompañado por Lisa, quien se alegra de que haya perdido su miedo a hablar en público. Presentando a su grupo. Hola, amigos. Somos premisas, premisas. Siendo Homero el primero en actuar. Y, aunque aún se muestra algo nervioso, logra hacerlo bastante bien. En casa, Bart y Midhouse están en la nueva casita, viendo el día en que la van a inaugurar. Ahí Bart le dice que no le va a agradecer a su mamá porque ese es su trabajo. Y esto, ella lo escucha y se decepciona bastante de él. Más tarde, en la escena, Marsh demuestra a todos lo enojada que está con Bart. ¿A quién iba dirigido eso? ¡Bart! Pero Lisa se centra más en su papá y en el grupo de improvisación, pues fue invitado a actuar a un festival alternativo. Estando ellos en el escenario principal y también cerrándolo, lo que pone muy emocionada a Lisa. Mientras con Marsh, que aún sigue molesta con Bart, es aconsejada por Homero. Y al otro día, aún molesta con su hijo, le pide a Homero que lo lleve a su habitación para que puedan hablar. Y de hecho, cuando Bart entra, ya lleva un desayuno de disculpa para que Marsh pueda perdonarlo haciéndola llorar. ¡Oh! ¡Me haces llorar! Pero todo ese emotivo discurso lo tomó de Homero que ya lo tenía escrito. Ya en el festival, Homero piensa que él no debería estar ahí, pues no se considera una persona con suficiente talento. Siendo encontrado por Mou que lo ve vomitar en un callejón, diciéndole que puede ayudarlo a hacer trampa. ¿Qué diría Abel? ¡Close! Él diría, haz lo que Mou dice y cállate. Ponedos ambos de acuerdo para ver qué dirá Homero en el escenario. Pero son descubiertos por Lisa y solo de ver el rostro de su hija, Homero decide que no hará trampa. Oye, deja tu papá, ¿eh? Todo lo que debe ser espontáneo ya está planeado. Ya en el escenario, el público da situaciones a Homero para poder hacer su improvisación. Aunque él intenta pasar todo lo que habló con Mou, pues es más importante para él que su hija se siente orgulloso de él. Hola, bienvenido a hamburguesas abajo y afuera. ¿Quiere papás con eso? Finalmente, los Simpson rompen la cuarta pared para responder algunas preguntas del público. Los he reunido aquí porque tengo un aviso importante. Y Homero postulándose para la presidencia de los Estados Unidos de América. Dando demasiadas promesas como cualquier político. Aumentaré las exportaciones, comenzando con mis dos estúpidas puñadas. Pero cuéntame, ¿estos episodios fueron tus favoritos o agregarías algún otro? Házmelo saber en la caja de comentarios. ¡Da like y suscríbete!